Si les enamoraré, esto es difícil olvidarte Porque la vida me curaste y hoy te busco y no es más Yo quiero dar un poco todo, tienes mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor a ti no soy bien, no se va, no se va, no se va ¿Por qué me irá a ver tu foto? Quédate mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor a ti no soy bien, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor a ti no soy bien, no se va, no se va, no se va Amor a ti no soy bien, no se va, no se va, no se va Amor a ti no soy bien, no se va, no se va, no se va Gracias por ver el video.